Señor Presidente de Paraguay, Santiago Peña, gracias por acompañar a Deutsche Welle en esta COP28 de Dubái. Por favor, cuéntanos cuál es el mensaje que su país trae a esta conferencia de las partes. El mensaje de Paraguay es que queremos pasar del discurso a la acción. Creemos en el sistema multilateral, pero estamos tremendamente defraudados que cada reunión que se hace, lastimosamente no hay grandes avances, que requiere un compromiso político. Paraguay hoy lidera la producción sostenible en América Latina, una de las regiones de mayor producción de alimento. Paraguay hoy lidera el desarrollo sostenible de energías limpias y renovables. 100% de nuestra energía es limpia y renovable de fuentes hidroeléctricas. Y exportamos el 80% de lo que no consumimos, así que tenemos realmente una capacidad enorme. Estamos liderando también en todo lo que es la producción de alimento. Un país que produce alimento para 100 millones de habitantes, pero contribuye solamente apenas el 0,1% de todas las emisiones de efectos globales. Así que creemos que hoy a nivel internacional se quieren imponer una serie de medidas desconociendo el desarrollo de cada una de las naciones. Paraguay forma parte del Mercosur, que actualmente también está en conversaciones con la Unión Europea. Y justamente los temas medioambientales son los que dominan la discusión comercial. Y creemos que esto parte desde un desconocimiento sobre nuestro modelo de desarrollo productivo y tratar de imponernos medidas que no son las que son adecuadas, las que nosotros creemos son las adecuadas para nuestro propio desarrollo. Presidente, háblanos por favor un poco más acerca de su iniciativa de tratar de integrar a Taiwán a la Conferencia de las Partes. Sí, bueno, Paraguay es por lejos el país más grande que apoya a Taiwán hace más de 66 años. Nosotros por supuesto reconocemos la importancia que tiene China popular a nivel mundial, a nivel comercial, político, pero Paraguay ha mantenido esta relación durante muchas décadas y esta relación se construye sobre la base de principios y valores democráticos y donde nosotros creemos que nuestra relación con Taiwán tiene beneficios muy beneficiosos para ambas naciones, donde Paraguay contribuye con Taiwán, pero Taiwán también contribuye con nuestro desarrollo. Paraguay ha venido insistiendo en la participación de Taiwán en diferentes foros, lo hemos hecho en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud, lo hemos hecho también en otro tipo de organismos y creemos que también en el área de la lucha contra el cambio climático y las políticas de preservación, creo que Taiwán tiene mucho para contribuir, por lejos uno de los sistemas de públicos más avanzados en materia de salud, educación, investigación y por supuesto en materia tecnológica sobresale a nivel mundial dominando el mercado en producción de semiconductores y microchips, así que creemos que Taiwán tiene mucho para traer a la mesa en esta discusión, creemos que tiene un rol que cumplir, esto por supuesto tenemos que dejar de lado las discusiones diplomáticas, bilaterales entre los países y mirar más allá, acá estamos cuidando el planeta, acá no estamos solamente mirando los intereses de un país o de una región, estamos mirando los intereses de todo el mundo y en eso creo que todos quienes podemos contribuir tenemos que estar en la mesa. Presidente, antes de despedirlo, cuéntanos por favor cuál es su posición respecto al conflicto que se vive actualmente entre Israel y Hamas en Gaza. Paraguay tiene una relación histórica muy cercana con el Estado de Israel, de hecho hace pocos días se celebraba un nuevo aniversario de la creación del Estado de Israel y Paraguay fue el voto decisivo en esa votación histórica de las Naciones Unidas. Hemos tenido un lazo muy cercano de mucho tiempo y en el conflicto por supuesto que defendemos la posición de Israel de defenderse, queremos la paz, Paraguay tiene una responsabilidad moral en el llamado a la paz, como un país que sufrió hace 153 años una guerra cruel, una guerra que le puso a Paraguay al borde del exterminio, donde falleció el 90% de nuestra población. Entonces hoy pedimos, hacemos el llamado a la paz, pero no podemos desconocer que lastimosamente a pesar de los múltiples esfuerzos a nivel internacional, seguimos lamentando ataques terroristas como los que ocurrieron hace pocas semanas nada más. Así que por supuesto que estamos del lado de Israel, que apoyamos a Israel su decisión de defenderse, defenderse, de defender su territorio, defender a su pueblo y por supuesto nos encantaría que la comunidad internacional también entienda la necesidad que tiene que haber de una paz duradera, que es lo que hasta ahora no se ha podido construir en el Medio Oriente. Así que nosotros por supuesto queremos ser parte de la solución, no queremos simplemente tomar bando, sino queremos por supuesto transmitir nuestra decisión, pero también pedir que haya realmente un esfuerzo coordinado para una paz duradera. Presidente, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la COP28 de Dubái. Muchas gracias, muy feliz de compartir con ustedes.